Juan Antegavino, muy buenos días. Oye, pues finalmente se está generando recurso para temas de seguridad en Aguascalientes. Lo vimos hace unas semanas en Protección Civil y hoy aquí para lo que viene siendo la Policía Municipal. Así es, pues gracias al apoyo de la gobernadora, del señor Presidente Municipal, quienes nos dedicamos tanto a la atención de emergencias como a la seguridad, pues hemos recibido este beneficio que es necesario para el buen desempeño de nuestro trabajo, recursos que verdaderamente hacían mucha falta en el área de emergencias, pues verdaderamente se ha cubierto con un rezago que de cierto modo hacía incluso inoperante a la corporación. Ahora tenemos esa capacidad de poder responder. En este momento tenemos operativos como el de la atención de incendios forestales, donde sin duda alguna estos recursos que nos han puesto a disposición han sido vitales para poder sacar adelante estas situaciones. Oye, el operativo peregrino señalaba en saldo blanco. Por parte de Aguascalientes, toda esa colaboración así fue. Toda la colaboración que se tuvo con las diferentes instancias tanto de seguridad como de protección civil a nivel estatal, municipal, incluso la colaboración con la Guardia Nacional que permitió que este operativo culmine con saldo blanco y pues ahora sí que dándole toda la seguridad a las personas que deciden hacer esta peregrinación. Gracias, con usted.